¡Adiós! 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 Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Caballero me acompaña y mis amigos son la canción Me gusta tomarme, tomarme, aca que esté el sonor Me gusta que esté hablando Me gusta que esté hablando ¡Adiós! 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 La mano arriba, la mano arriba. Cintura sola, una bella vuelta Las francuros, no se quise a volar Por eso suele pensar, mueve la cabeza La mano con culo, la mano arriba Cintura sola, la bella vuelta Las francuros, no se quise a volar Esa suele pensar, mueve la cabeza La mano con culo, para mover la cintura Y trabaje loelsgan, y formiento yo, de la rich bandida Viene el telón, vная vema Te digo, todos 보았as Ya no nos haya caminar Pues me dice, hoy yo, 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 yo Sigue bailando, en nuestro luján, de los starces Y sigo, hoy yo, yo, yo Sigue contando, solo brinda por los brazos Y sigo, hoy yo, yo La mano arriba y tuνοa bola ¡La vella vuelta! Ponte grande a bola ¡Puena solo y piensa! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza el futuro! La mano arriba y tunano Baja La vella vuelta ¡Danza el futuro! Ponte grande a bola ¡Puena solo y piensa! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza el futuro! ¡Gracias! Suavemente, besame, que yo quiero sentir tu labio, besando otra vez Suavemente, besame, que yo quiero sentir tu labio, besando otra vez Suavemente, besame, que yo quiero sentir tu labio, besando otra vez Suavemente, besame, que yo quiero sentir tu labio, besando otra vez Cuando tú me besas, te siento en el aire, y por eso cuando te veo, volviendo a la casa Dame un beso, me equivoca a la vez, dame un beso despacito, dame un beso Dame un beso, me equivoca a la casa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!